Y otra vez, se viene, se viene, pascuenzo, alegría, de bonita y de amor Quisiera que me dijeras que tu vas a estar conmigo para toda la vida Quisiera que no te fueras, que no puedo estar sin ti porque yo me perdería Quisiera que completeras, que el amor que yo te tengo es sincero, querida Quisiera que tu vinieras y me hicieras compañía en mis noches vacías Quisiera que tu me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida, quisiera ser yo tu corazón Quisiera que tu me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida, quisiera ser yo tu corazón Quisiera, yo quisiera Quisiera que me dijeras que tu vas a estar conmigo para toda la vida Quisiera que no te fueras, que no puedo estar sin ti porque yo me perdería Quisiera que completeras, que el amor que yo te tengo es sincero, querida Quisiera que tu vinieras y me hicieras compañía en mis noches vacías Quisiera que me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida, quisiera ser yo tu corazón Quisiera que tu me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu corazón Quisiera ser yo tu corazón Quisiera, yo quisiera 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 ser yo tu corazón Quisiera que tu me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida, quisiera ser yo tu corazón Quisiera ser yo tu corazón Caberitas, caberitas, caberitas ¡Eso! ¡Rico sabor! Sin llorar, sin llorar ¡Suscríbete al canal!